Llega la gran semifinal de MasterChef Latino. Voy con todo. Nuestros jueces llevan a Lupita, Andrés, Cady, Cindy y Manuel a conocer las bases de la cocina y los ingredientes frescos. Todos podemos llegar a la final. Tendrán que cocinar para invitados muy difíciles de complacer. Solamente tres cocineros quedarán en competencia por el primer título de MasterChef Latino. MasterChef Latino.